Estamos aquí en Yautepec, en el Zócalo de Yautepec y ya está aquí Juan Carnaval. Y vemos que ya están poniendo las pinches barras. Faltan 10 días para el carnaval, pero ya están en chinga con las barras. Ya hubo que poner las barras y ya está Juan Carnaval en su cajón. Hoy es el miércoles, miércoles de ceniza de 2016. Estamos aquí en Yautepec y ya está aquí la caja de Juan Carnaval. Y vemos que ya está aquí en el Zócalo, ya están instaladas casi todas las barras. Ya les anda porque sea el carnaval, casi todas las barras y hasta la presidencia municipal. Y esto es lo que va a ser la cantina más grande del estado durante el carnaval. Entonces son barras para poner cantinas. Y así es como se festeja el carnaval en Yautepec, Morelos. Esta va a ser la barra donde está el chinelo. Ahí están. Adiós. No, no, no. No, no, no! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!